¿Cómo me vas a alejar de Valentín a ser mi mejor amigo? Ese chico es algo más tuyo, ¿verdad? No, mamá, nada que ver. ¿Ah, no? Aquí se destaparán mentiritas. Dime la verdad. A ti te gusta el español, ¿no? Y escandalosos secretos. Dime la verdad, hijo. ¿Dónde está Alesia? ¡Sale, Talaín, saltado, Panamesa 5! ¿Qué va a pedir? Te sorprenden, te divierten. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.